La película no estaba planificada desde un inicio para que tuviese ese arco gigante de final y para que fuese esta mezcla de dos géneros ni nada, pero la película estaba inicialmente planeada como una película de terror, nada más, no iba a tener demasiada historia, iba a ser nada más una casa embrujada, pero conforme la fui escribiendo, la misma historia me fue llevando hacia otros lugares y terminó convirtiéndose en lo que terminó. Y en términos de investigación, pues hay muchos temas ahí que tuve que haber investigado, que tuve asesorías científicas, por ejemplo, tuve asesoría con neurólogos, con psiquiatras, también asesoría legal, asesoría de... ¿Bienes raíces? Bienes raíces, o sea, todas esas cosas que tuve que buscar a todas estas personas que me asesoraran para que el guión tuviese veracidad y fuera más exacta y para que no estuviese sentado un neurólogo en la sala y vea la película y diga, no, no, no. Así no es. Así no es. Y lo mismo con la psiquiatra y con todo. Esas fueron las investigaciones que yo hice, ¿verdad? Fuera de eso, todo lo demás es pura ficción, ¿verdad? Todo salió de mi cabeza. Mamá, ¿qué haces aquí? Siempre que uno trabaja en una película de autor, en este caso Homero Bueno es el autor del guión y el director, uno se siente en un terreno muy firme, muy seguro, porque el autor tiene toda la idea en su cabeza desde que empieza a conformar esta historia, que pueden haber ocurrido años, sucedido, digo, transcurrido años, y entonces van muy precisamente buscando lo que él quiere. A mí lo que siempre me sorprende de las películas es que uno las filma, pasan generalmente un año y medio, ya hasta se le olvidó cómo se llamaba, en dónde se filmó todo, y de pronto otra vez resulta que estamos hermanados en esta empresa de estrenarla, promocionarla, etcétera. Y yo la vi recientemente por primera vez, hará unas dos semanas, y me sorprendió muchísimo, muchísimo. No solamente el lenguaje visual, sino todo lo que conforma el llevarnos a una emoción muy alterada, de miedo, de terror, de susto, de incomodidad, la gente se tapaba la cara en el cine, etcétera, porque uno no sabe en qué momento va a suceder algo. Te van llevando emocionalmente, por ejemplo, la música es extraordinaria, la iluminación me pareció sensacional. Había un problema al inicio de volumen de nuestra película, de nuestra cinta original, subieron ese volumen un gran acierto, porque finalmente uno necesita estar invadido por esa pista musical que te va llevando a un clímax emocional. Y yo creo que eso está muy, muy bien manejado, y para un director tan joven y que se estrena con esta película, me parece que habla de un gran, gran futuro muy prometedor. Porque el accidente fue la sede de la mañana. ¿Pero sueñas con el accidente? El género de terror, sobre todo, creo que a veces es muy fácil caer en la exageración, sobre todo en la interpretación de parte de los actores. Y creo que aquí un acierto muy grande fue el tono que se manejó desde un principio y que fue el tono que nos estableció Homero. Y creo que trabajar con la sutileza interpretativa de cada uno de los personajes fue también un acierto que, por mi parte, siento yo que para mí eso es, yo tiendo a correr más de lo que debería. Y aquí fue algo que me sirvió mucho a trabajar, sobre todo en el género del terror. Este error, pero a través de lo que es el thriller, el suspenso, que coincido que es algo que está muy bien estructurado, que es muy sutil, que es muy preciso, y que eso a uno como actor le pone camino fácil para interpretar las cosas. Entonces, es más el trabajo personalmente que uno va llevando con el director y dejándose llevar a la hora de estar en el set con los compañeros. Pues para mí también fue bastante importante, porque no había tenido la experiencia de experimentarlo y ir de la mano con mis compañeros en escena, de mi director también, pues creo que todo se va haciendo una sola pieza y se va haciendo como este cuadro. Bueno, yo lo comparo mucho el proceso creativo con la pintura. Realmente estamos contando la misma historia y de pronto este lienzo que hicimos, que es los habitantes, pues está acompañado de esto, del equipo, del trabajo en equipo y del ojo del director. Gracias. 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 Gracias.